Bueno, en este caso participando la Escuela 853 en la Feria del Libro. Graciela, ¿qué es lo que nos podés contar? ¿Qué es lo que han traído en esta ocasión? Bueno, este año la escuela hizo un proyecto, la Escuela Juega, donde cada salón preparó con los niños distintos juegos, pero todo con material reciclable. Así que ahora ustedes lo van a poder ver desde primero a séptimo grado. Los chicos hicieron, ya lo utilizamos para festejar el mes del niño en agosto y ahora lo queremos mostrar a la comunidad todo lo que hemos realizado. También para compartir con el resto de los chicos, ¿no? Bueno, justamente porque fue una actividad solidaria. También regalamos juegos a otras instituciones, así que estamos muy contentos. Los chicos ahora les van a contar. ¿Nombre y apellido? Gutiérrez Mayra. Bueno, Mayra, ¿cuáles son los juegos que han traído hoy aquí? Estos son... No, contalo y después lo mostramos. El pescamagin. El pescamagin, que lo hicimos con... Dominó Gigante. Dominó Gigante. Hicimos Dominó también chiquitos, Tatetí. Hicimos muchos juegos también, o sea, hicimos eso que... El Valero. El Valero, eso que es... El Metegol. Pipi. Sí, ya lo dije. Y el bowling ese, que lo hicimos con botellas y... Todos juegos tradicionales, Graciela, que alguna vez los hemos jugado, ¿no? Justamente. La idea fue rescatar muchos de los juegos, porque vos viste que ahora en la era tecnológica... Los chicos están todo el día con el celular, con la computadora... Y es un poco que en los recreos salgan al patio y jueguen con este tipo de juegos. Y más valor realizado por ellos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en este caso, la santería del Santuario San Francisco Javier... Participando en la decimocuarta Feria del Libre, padre. Así es. Nosotros año a año hemos tratado de estar presente con el tema del material cristiano, católico. Pedimos a las editoriales que nos ayuden prestando no los libros. Después, los que no vendemos los tenemos que devolver, por supuesto. Y la idea es hacer presente en el libro católico que tiene tanta difusión en algunos títulos... Y bueno, y tan importante, ¿no? Bueno, con libros tanto para chicos, jóvenes y adultos. Sí, tenemos buen material para chicos, buen material para la familia. También hemos traído este año sobre adicciones también, para tratarlo en familia. Las Biblias y bueno, lo que es todo para distintas lecturas y oración, ¿no? Bueno, cabe destacar que aparte de hoy de la muestra aquí, esto también se encuentra en el santuario. Sí, sí, sí. Año a año lo hemos hecho crecer un poquito a la librería como un servicio, ¿no? Porque es complicado a veces hacer un stock. Pero bueno, vamos, año a año tratando de hacerla crecer un poquito a la librería y a la santería. Bueno, también aparte de los libros, vemos algunas medallitas por allí. Sí, están las medallas de nuestro santo que hicimos hacer el año pasado para la fiesta patronal, pero también hay medallas de otros santos y estampas, rosarios, esas cosas que muchas veces la gente busca, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted. Sonia, hoy participando nuevamente de la decimocuarta Feria del Libro, la Biblioteca Popular Julio Miño. Sí, bueno, una alegría intensa de poder participar de algo tan importante como es esta Feria del Libro del Colegio San José. Y bueno, preparamos el aula esperando que los chicos se acerquen y puedan leer porque ahí tenemos el baúl con todo, muchísimo material. O sea, un poco de lo que tenemos, pero para las distintas edades. O sea, pueden venir los chiquititos como los no tan chiquititos y los chicos más grandes. Bueno, tenemos todo preparado para que pasen un momento agradable leyendo lo que ellos desean leer. De igual manera, lo específico que hemos traído de la biblioteca es la Bibbeteca, que era un material que nosotros no lo podíamos mostrar hasta ahora por el espacio que hay en la biblioteca. Entonces, acá están los puffs, las alfombras, las mesitas, las sillitas, y los libros específicos que tenemos para los bebés o la primera infancia. Así que esto nos dio la oportunidad de presentar a la comunidad la Bibbeteca de la Biblioteca, que después ya, si Dios quiere, en el edificio nuevo sí ya va a tener su espacio especial para que todos los más chiquititos puedan ir y estar cómodos y en un lugar cálido. Bueno, por otro lado también está la Fundación Florian Pauque, ligado a lo que es la biblioteca con los cuadros. Claro, nosotros hace poco, varios meses, hemos fundado la Fundación Florian Pauque, que es una ONG que ya está a punto de salir toda la parte reglamentaria. La personería jurídica, a instancia del contador Benavide, que está trabajando con nosotros también. Ahora estamos esperando al presidente que se fue a buscar el doctor Hugo Ríos, que está en lugar de Candel Sartor, que está en Japón, él lo está reemplazando en la presidencia, pero estamos haciendo un trabajo muy lindo, muy interesante, que ya tiene acogida a nivel provincial, que ya nos están llamando para participar. En estos momentos estamos trabajando con las láminas de Florian Pauque, del libro de él, que nos prestó el Museo Etnográfico para que pueda ser distribuida y vista por la gente de San Javier. Hemos ido a escuelas rurales, ahora tenemos una invitación de Alejandra también para asistir. Alejandra y Román, hemos ido a Esperanza, hemos ido a Reconquista. Así que se está haciendo un trabajo muy, muy interesante y a nosotros fortalecidos y enriquecidos con este trabajo para llevar y para dar a conocer y que San Javier mismo valore lo que fue Pauque para todos nosotros. Claro, que empiece. O sea, la intención nuestra es que se conozca quién fue Florian Pauque, quién fue lo que hizo, lo importante que fue la reducción jesuítica de San Javier para todos nosotros, porque muchos no lo saben y nosotros estamos dispuestos, todo el grupo estamos dispuestos a ir a todas las escuelas donde nos llamen. Hemos ido a la Escuela La Criolla, que fue todo un éxito, en la Oresti Caporaletti, y la otra escuela también que fue más que exitoso, porque ahí participaron los chicos, preguntaron todo lo que se les ocurrió, lo que se les... se interrogaban en ese momento y con mucho, con suficiente tiempo para explicarles lo que significaba cada cuadro, cada escena. Bueno, Sarita, esto también, lo de Florian Pauque, sirve muchas veces, e inclusive hasta para nosotros, conocer de la propia historia, ¿no? Por supuesto, Luis. Mirá, estaba pensando, en el mes de febrero tuvimos la visita de un profesor japonés interesado en los cuadros de Florian Pauque y el interés que despierta en un lugar tan lejano como es Japón, cuando en realidad fue aquí donde desarrolló toda su labor misionera. Y no solo eso, sino... a mí me quedó resonando, nos quedó resonando las palabras del padre Sergio cuando lo despedía. Si nosotros actualizáramos el mensaje de Pauque, la actividad de Pauque al día de hoy, que fue un trabajo de promoción humana, cuando hoy tenemos tantos menores en riesgo, tantos problemas sociales, que si pudiéramos, si fuéramos capaces de actualizar esa tarea de Pauque y de poder llevar adelante actividades de promoción humana que tanta falta nos hacen, por ahora nos estamos dedicando a una actividad de difusión, a que sea conocido, que me parece que es quien le imprimió el carácter a nuestro pueblo, a nuestra localidad, a nuestro San Javier. Y entonces se merece que lo conozcamos y que actualicemos también su misión en el 2016. Muy bien. Bueno, Olma, ¿participando por primera vez de la Feria del Libro? Sí, la primera vez que participo y fue un gusto de estar y promocionar mis artesanías. Contanos un poco sobre el trabajo que realizás. Bueno, ahí tenés mantelitos individuales que son pintados y sus bordes son tejidos al crochet. Entonces tenés carpetas a crochet, tenés toallitas de mano para la cartera que están bordadas en cinta con sus respectivas puntillas. Y bueno, después tenés allá también, son varias cositas que uno hace a medida que uno tiene tiempo. Bueno, ¿y esto también se puede adquirir? ¿Están a la venta? Sí, 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 por supuesto que tenemos para la venta todo. Bueno. ¿Y en el caso de Yuyo, señora? Bueno, y yo hace cuatro años ya que vengo a las exposiciones, me encanta, por eso participo. Y bueno, lo mío es cuadro, todo cuadro y pintura sobre distintos materiales, botellas, tachos, lo que sea. Bueno, también son trabajos que se encuentran a la venta. Sí, 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 todos a la venta, el que quiera no hay drama. Un cuadro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo demanda pintarlo? Y depende, hay cuadros que te llevan una semana, dos, pero relativamente más o menos esa es la cantidad. ¿Qué es el material que utiliza para hacer? Pintura acrílica, estos son con pintura acrílica, ahora estoy pintando en óleo. Estos son todos con pintura acrílica, o sea, los próximos van a ser todos con óleo. Por último, ¿su nombre y apellido? Romero Rosa. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. ¿Qué es lo que han traído hoy a la Feria del Libro? Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de hoy de poder exponer y exhibir las cosas que se realizan en los dos programas que están funcionando, tanto en los CSI, los Centros de Cuidados Infantil, y Vínculo, que ya se han presentado. Y durante, digamos, las jornadas de los talleres se van realizando distintas actividades según los espacios que se brindan. La parte de huerta, que se puede ver aquí, trajimos plantines, en donde los chicos fueron realizando toda la parte orgánica, el trabajo del abonado, van trabajando, y se extrajo algunos plantines para exponer y para vender. Lo que se está enseñando, digamos, es, aparte de la producción, el poder, el trabajo cooperativo, y poder así juntar ciertos fondos también para poder realizar un viaje, que es lo que está motivando, digamos, este encuentro, aparte de exponer todo lo que vamos realizando. ¿Sí? Están las chicas también de San Francisco y las chicas de Lonce, en este caso. Bueno, contanos un poco sobre la actividad que ustedes realizan. Bueno, nosotros lo que trajimos para exponer son cosas a través de la porcelana fría que hacen los chicos, que como ven allá están, en donde también se trabaja el cooperativismo y también el tema de la motricidad fina y el trabajo todo con el tema digital de la mano, para poder mejorar también escritura y demás. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, Néstor, participando otra vez de la Feria del Libro, ¿no? Bueno, sí, muy contento, feliz, alegre, contento porque están ustedes también, amigos de muchos años, y estamos participando y, bueno, mostrando lo que hacemos. Hacemos siempre en base a nuestra historia, a lo que nos da la naturaleza, o sea, en este caso la arcilla, haciendo con hornos a leña, naturales, y bueno, y dándole el toquecito que tiene que ver con la parte indígena. Y lo mío, como siempre, tiene que ver con la parte religiosa, la parte de la fauna, y algunas creaciones, ¿no?, que son creaciones de proyección, como dicen los artesanos. La artesanía se va proyectando a través del tiempo. Y bueno, y hacía tiempo que no participábamos en una Feria de San Javier, pero la Feria del Libro, sí, como todos los años, creo que no hemos faltado a ninguna, y le agradecemos a la gente, a las hermanas, por esta feria, que para mí es la mejor, no solo en San Javier, sino en la región, por la organización, por la calidad de los productos, y bueno, porque nos dan la oportunidad a nosotros de poder mostrar lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, bueno, y que tengan un buen trabajo. Yo creo que sí, porque siempre lo hacen muy bien. Gracias. Bueno, la Escuela Especial Número 2038 también se suma este año, como ya ha hecho en varias oportunidades, a la Feria del Libro. Sí, sí, bueno, yo es la primera vez que estoy acá, participando con la escuela, ¿no? Bueno, con el proyecto, digamos, de un árbol por alumno, un bosque por escuela, muy lindo, por cierto. Bueno, y en sí, con el proyecto de reforestación que tiene la escuela, digamos, para, bueno, para San Javier, ¿no? Tras esta última temporada de inundación que tuvimos, ¿no? Bueno, la conciencia de insertar, digamos, la vegetación autóctona en esta tierra, es en sí, digamos, que esta vegetación autóctona tiene raíces más fuertes, más largas, ¿no? Digamos, propicias para absorber más agua, justamente lo que hizo falta en esta última temporada, ¿no? Bueno, eso por un lado y de por sí, digamos, generar esa conciencia desde los más chicos en saber cómo es el proceso de germinación, el proceso de cuidado de ese plantín para después insertarlo, reforestarlo, ¿no? En el ambiente, y bueno, es muy bueno para todos, para toda la sociedad. Y seguramente es una actividad que a los chicos les gusta muchísimo esta. Sí, les encanta, les encanta, la verdad que sí. La semana pasada estaban revolviendo tierra con abono, bueno, para hacer los macetines, ¿no? Para los plantines, y bueno, la verdad que estaban muy motivados. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? No, por nada, gracias a ustedes. Bueno, Patricia, AMSAFE, San Javier, participando de esta edición de la Feria del Libro que organiza el Colegio de San José. Sí, buen día, Luis. Bueno, la verdad que hacía mucho que queríamos participar, y bueno, en esta oportunidad pudimos, nos pudimos organizar para estar acá, para atender la delegación desde la feria, y bueno, mostrar un poco el trabajo que se está llevando adelante desde AMSAFE. Tanto AMSAFE a nivel provincial como local. Nosotros tenemos líneas de acciones que tienen que ver con una cuestión provincial, con una problemática común de los docentes de toda la provincia, y también tenemos algunas cuestiones que estamos trabajando desde la delegación. Por ejemplo, a nivel provincial, ahí van a ver un cartel, el banner de comité mixto, que lo trabajamos a nivel provincial y nacional, con algunas temáticas como el cuidado de la salud, las condiciones laborales, y bueno, tuvimos distintas acciones, como un seminario, perdón, y ahora estamos trabajando en las escuelas, con la evacuación segura de las escuelas públicas, y también tenemos un proyecto de ley presentado con distintos organismos sobre la cuestión de agrotóxicos. Así que bueno, eso es lo que mostramos con respecto al comité mixto. También estamos promocionando la fiesta del maestro, que va a ser la semana que viene, el viernes, ya te vamos a contar más detalles, también estamos con el trabajo que se está llevando adelante por la subcomisión de jubiladas, otro de los proyectos es con nuestra cultura originaria de los pueblos Mocoví, el pueblo Mocoví de San Javier y de la región, y bueno, todas las acciones que se llevaron adelante por condiciones laborales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bueno, Mario, también AMSAFE se suma a este lugar donde muchas instituciones de San Javier hoy están exponiendo lo que hacen anualmente, ¿no? Sí, para nosotros la verdad que es una tarea cumplida también, porque con Patricia y la comisión siempre queríamos participar, y por una cuestión u otra teníamos obstaculizado a la participación. Nosotros consideramos que la Feria del Libro es un evento histórico y trascendental para San Javier, para nuestra comunidad, y queríamos sumarnos, no dejar pasar la oportunidad, y desde luego mostrar en otro lugar, desde otro ambiente, con otra perspectiva, lo que en la delegación se trabaja para los docentes de San Javier. Bueno, Patricia, ustedes este año estaban, encararon un importante proyecto, que es por allí hacer el camping del docente, ¿qué es lo que nos podés contar sobre este proyecto? Bueno, está íntimamente relacionado la temática de la fiesta del maestro con esta nueva adquisición, que es un proyecto que nos pusimos en vista como para concretarla en estos tres años de nuestra gestión, que es la construcción, yo no diría de un camping, sino de un espacio, un complejo, donde los maestros y profesores de San Javier puedan ir a recrearse. Es un espacio, un lindo espacio sobre el río, que cuenta con una linda costa, que podríamos armar una playa, pero el complejo contaría de una pileta, un quincho y asadores, como para que todos los afiliados puedan ver ese espacio, poder disfrutarlo, y también tiene que ver con la salud de nuestros docentes, porque necesitamos un lugar donde podamos ir, donde estemos cómodos, y por supuesto que si es nuestro, si es de los afiliados, porque se va a hacer con el aporte de los afiliados, y bueno, tiene que ver también, esto, te decía, está íntimamente relacionado con la fiesta, porque para la fiesta de este año nosotros buscamos otra perspectiva de la fiesta que tiene que ver un poco con el ahorro, pero eso no significa que no va a ser una hermosa fiesta con todo lo que tiene que tener la fiesta del maestro, para que puedan disfrutar y para que puedan tener una tarjeta accesible, que tiene que ver también con la situación que se está viviendo en nuestra región, que están pasando nuestros maestros, que tiene que ver con nuestros reclamos, porque estamos pidiendo abrir paritarias porque estamos diciendo que no nos alcanza, por lo tanto no podemos tener una fiesta ostentosa, porque si no, estaríamos diciendo lo que realmente estamos viviendo, tenemos que ser, tenemos que tener una línea, digamos, de una idea, cómo llevar adelante esta situación que está viviendo, no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país. Entonces, desde ese lugar nosotros proyectamos, conjuntamente con la comisión directiva y los delegados, en una reunión, una fiesta que sea para todo el que quiera ir, que sea accesible, que sea una linda fiesta, porque ANSAFE también va a invertir en ese momento, que es el día más importante de los maestros y profesores de todo el país, pero nosotros lo tomamos con mucha importancia este evento. En cuanto al predio, ¿qué es lo que nos podés contar? ¿Dónde está? ¿Ya se ha firmado el contrato? Sí, ayer firmamos el contrato de compra-venta, la verdad que una alegría inmensa, estuvimos emocionados desde la mañana hasta la tarde, que llevamos adelante esa operación inmobiliaria. Está cerca, se puede ir caminando, podemos, yo creo que todos conocen el complejo del Nono Luis, está el complejo del Nono Luis, pegado hay otro complejo que es de cabañas que no son de acá, son cordobeses, pegado está nuestro terreno. Es un terreno que no es tan grande, pero tiene un lugar muy lindo sobre el río, muy accesible desde la ruta, se puede ir caminando, se puede ir en bicicleta, está muy cerca de San Javier. Y bueno, sabemos que a futuro va a ser un lugar muy lindo, porque tenemos conocimiento de que se aprobó hace poco la costanera de San Javier y que ese espacio va a llegar hasta casi la puerta de nuestro futuro complejo. Así que estamos muy contentos, teníamos la ilusión de poder comprarlo, pero bueno, hasta último momento, ya todos sabemos lo que significa más para una institución tan grande como esa fe, hacer una operación de ese tipo, pero bueno, lo pudimos concretar. Gracias y felicitaciones. Gracias Luis, gracias por estar, por acompañarnos siempre. Y bueno, también una alegría poder estar en este evento cultural tan importante para San Javier. Bueno, Farina nuevamente participando, como cada año, ¿no?, de la Feria del Libro. Sí, ahora sí a dos ediciones que no he participado por motivos personales, pero bueno, este año nuevamente vinimos a exponer todo lo que de una forma u otra se hace acá en San Javier. Bueno, en este caso, lo tuyo es, trabajos en madera, artesanía. Sí, sí, generalmente todo artesanal, perdón, y es todo del garrobo, salvo poquitas cosas que se hacen con palo santo y los puertas aumerios que se hacen con caña. Lo demás es todo algarrobo, torneado, sin tallar, y elaborado acá, acá en San Javier. ¿Qué es lo que has traído en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad traje algo de lámparas, lámparas grandes, tengo también lámparas chicas, he traído una variedad de tablas, copetineras, tablas de asado, juegos didácticos como el juego de tejo, como el valero, también todo lo que es una línea de baúles, alajeros, alajeros de varias formas, los faroles, como podrán ver ahí, que son típicos de nuestro campo, como la bomba de agua, que también está hecha, es una lámpara, es un lindo adorno. Después también tengo hecho portarretratos, que si después la cámara lo puede enfocar, están hechos con los rayos de la rueda de carro. Es una antigüedad, es una antigüedad, es una madera que tiene más de 100 años, restaurada y hecha, rústica, hecho en portarretratos, y bueno, este año el emblema que he traído yo, o sea, mi visión de esta feria, es el frente de nuestra iglesia, como era en el año 1900, donde tenía en ese entonces la inscripción Domus Dea, Domus Orationis Vocabilis, que quiere decir Casa de Oración por Siempre. Esa inscripción fue quitada cuando fueron echados los jesuitas de San Javier. Entonces yo, a partir de una foto del año 1900, logré sacar la iglesia como está. Hoy ya hubo una cámara que lo filmó, y bueno, después en la parte de mates, autos, cosas, siempre cosas chicas, todo lo que es línea de relojes, como barcos, flores, pájaros de adorno, y bueno, y cosas que quedan, que no las podés traer por espacio, ¿no es cierto? Este consulto, ¿cuál es la mayor demanda de los sanjavirinos en esto? En general todo, en general todo. El sanjavirino le gusta, le gusta todo, y he notado que por ahí prefiere mucho en el tema tablas, de decir, bueno, me juego a una tabla que es de algarrobo y es eterna, y no a una tabla de otra madera que por ahí me dura un tiempo y ya después no sirve más. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, y contento de estar en esta feria nuevamente. Bueno, del Centro de Artesanos de Román, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Daniel Gauna, del presidente del Centro de Artesanos Román. Bueno, ¿por primera vez participando de la Feria del Libro de San Javier? La segunda vez. Vinimos hace tres años más o menos y ahora nos volvieron a invitar, así que pasa que por ahí medio de lejos y es difícil para concubrir. ¿Qué es lo que han traído en esta oportunidad para mostrar? Y tenemos banquetas de ¿cómo es? de pino, mesitas de camping, veladores, tablas de de picar carne y adornos de nuestro pueblo y unos juguetitos que son de burbujeros que le llamamos para para los chicos. Contanos un poco sobre el Centro de Artesanos de Román, cuánto la conforman, cómo trabajan. Y estamos trabajando, somos aproximadamente entre 14 y 16 integrantes. tratamos de hace seis, siete años que estamos que yo estoy ahí integrando el Centro Artesano y ahora se armó una asociación de emprendedores donde también estamos incluidos nosotros. Por ejemplo, en el Centro Artesano nosotros trabajamos todo lo que es artesanía debido al reglamento que tenemos ahí en el Centro Artesano no hay no se puede incluir gente que haga por ejemplo panificación por eso se armó la asociación de emprendedores para que podamos estar todos incluidos ahí. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a usted. Bueno, algo ya tradicional Alicia Libra presente en esta Feria del Libro. Como todos los años no ahora porque ahora es cada dos años la feria pero siempre los visitamos con mucho gusto. Bueno, en esta oportunidad ¿qué es lo que han traído para mostrar? Bueno, como siempre todas las novedades inclusive ya tengo el libro de Margarita Stolviser yo acuso que todo el mundo ya anda preguntando por ese libro novelas todas las nuevas para los chicos como siempre novedades historieta todo lo que hay una mesa muy linda de ofertas con ofertas muy importantes de libros desde 50 pesos en adelante hay para todos los gustos como siempre. Bueno, más allá de esta era tecnológica la gente sigue eligiendo el libro sigue eligiendo el libro gracias a Dios y aparte es lo más importante tener un libro en la mano no es lo mismo que leer desde una computadora o leer desde un teléfono o de un iphone es importante tener el libro en la mano. Bueno, en estas primeras horas ¿qué es lo que la gente está buscando preferentemente? Mira, hasta ahora lo que más vendí libros de autoayuda que hay una sección importante con libros de autoayuda hasta ahora lo que más se movió y lo de chicos por supuesto como siempre a la vanguardia Muchas gracias A ustedes Bien, Roxana el Jardín 106 también se sumó en esta oportunidad a la Feria del Libro Claro que sí el jardín siempre se hace presente en todo lo que pueda con extensión a la comunidad siempre tratamos de mostrar a la gente lo que trabaja el jardín las maneras los modos en esta oportunidad nos enmarcamos en un proyecto que comenzamos con el título de Somos Artistas esto empezó en agosto con los festejos del Día del Niño invitamos a Zulmi Sem que es una artista local ella hizo un cuadro por turno pintó delante de los chicos y esto motivó a que los nenes después con su maestra hagan un mural un cuadro cada uno a ese cuadro después le pusieron un nombre o le hicieron un cuento en algunas salas hicieron cuentos en otras hicieron canciones bueno lo que hicieron y lo manifestaron a través de los diferentes lenguajes no solo el dibujo sino también la parte literaria así que bueno y esto es lo que estamos mostrando también han puesto la manito muchos hicieron manitos otros pusieron pinceles otros pusieron deditos pero lo que más allá lo que hicimos es que pongan el corazón así que a partir de eso que salió de esa expresión de ese árbol o del dibujo que salió le pusimos una historia es una actividad que seguramente a los chicos les encanta de nivel inicial el dibujo no, por supuesto sí están básicamente se trabaja desde el dibujo y desde lo corporal y desde todo lo que es expresión muchas gracias gracias a ustedes bien, estamos en diálogo con Julio Rivero Club de Leones San Javier participando también Julio en esta oportunidad de la Feria del Libro sí, buenos días gracias por venir sí, nos estamos participando como lo hacemos siempre con el Colegio San José en esta oportunidad con la colaboración de la escuela de enfermería donde varias chicas que están estudiando de enfermería que están cursando el primer año ellas se encargan de medir el azúcar en sangre de aquellas personas que así lo requieran simplemente para un control en caso que ellas detecten que haya alguna anormalidad cada una de las personas que vienen se irán a su médico de cabecera que diagnosticará y seguirá seguirá viendo que realmente cuáles serían las causas de ese azúcar en sangre bueno, llevando a cabo las actividades que ustedes anualmente realizan ¿no? sí, sí, sí eso es parte es parte de las actividades que nosotros realizamos y también estamos haciendo la medición en vista y de la misma manera de la misma manera hacemos así aquellos que nosotros podamos detectar si la persona carece de recursos económicos nosotros contamos con la colaboración del oftalmólogo Ortiz que viene a San Javier él gratuitamente atiende a aquellas personas que carecen de recursos económicos que no tengan obra social y en caso de que por ahí le recete algunos anteojos contamos también con un fondo con el cual nosotros a través de los centros ópticos que existen acá en San Javier y quienes colaboran se les da gratuitamente los anteojos bueno, Ovidio también el Club de Leones encaraba el tema de la campaña de las tapitas ¿cómo va eso? bueno, de las tapitas ya hemos mandado dos camionetas completitas de tapitas al hospital Iturraspe Iturraspe no sé a dónde los manda los manda el Graham o sea que la primera vez fueron arriba casi un millón de tapitas y ahora otro tanto y estamos ahí continuamos juntando ahí tenemos un cartón para poner tapitas también y eso lo estamos por ahora vamos a entregarlo en en Montevera que hay una fábrica de juguetes entonces nosotros nos van a dar juguetes para un parque infantil y nosotros le vamos a llevar las tapitas y todo lo plástico pero hay veces que la tenemos que tirar porque hay muchísima muchísima plástica unos balbas veranía impresionantes como juntos en los desagües pero es una barbaridad muchas gracias gracias a ustedes por venir bueno la escuela número 435 Juan Bautista Alberdi en un año particular para la escuela se suma a la Feria del Libro sí buen día sí totalmente estamos participando de este evento realmente importante y para conocer un poco más de cada institución con todos los trabajos preciosos que presentan año a año superándose bueno en este caso ¿qué es lo que han traído ustedes para mostrar? bien nosotros traemos acá parte de nuestra historia porque estamos está plasmado en fotos revistas documentaciones folletos láminas estamos celebrando 150 años de historia celebramos la fiesta el 8 de octubre invitamos a toda la comunidad a festejar con nosotros y bueno traemos a esta feria también un proyecto de revista escolar con la que estamos trabajando a nivel escolar digamos y también trascendiendo a la comunidad bueno muchas gracias gracias por la nota bien Romina la escuela 1311 de Colonia Criolla se sumó también en esta oportunidad a la feria del libro ¿qué es lo que han traído para exponer? bueno hola Luis nosotros estamos exponiendo todo el trabajo que hicimos sobre la fundación de San Javier y sobre plantas de la zona los chicos de primero que acá están te pueden contar ellos trabajaron el escudo de San Javier lo realizaron con una técnica de collage de semillas autóctonas y ellas ahora te van a contar un poquito ¿sí? a ver ¿cómo es tu nombre? Ale bueno contanos a ver qué es lo que han realizado ustedes a ver ¿qué es esto? el escudo de San Javier bien ¿y qué es lo que han utilizado para poder hacerlo? el laurel el algodón el arroz el anovacuno el pared alfanería ¿dónde encontramos el laurel? ahorita el río bien y gracias al río ¿qué se cultiva? el algodón y el arroz bien ¿y qué encontramos en las islas? el ganado vacuno bien ¿y esto? ¿qué era esto? la alfanería ¿y qué era? la herramienta de Florian Pau que le enseñó a los mocovíes bien ¿qué han utilizado acá? plasticola y después las distintas semillitas sí un lindo enchastra en hecho o no? ¡eh! ¿no? bueno bien bien bueno Romina los chicos explicaron sobre el escudo y qué otras qué otras cosas han traído algunos elementos tecnológicos ¿qué es lo que nos podés contar? bueno los chicos de tercero hicieron un video y bueno los trajimos en las computadoras que nos llegaron bueno que ya fue de público conocimiento hicieron también una revistita con la fundación de San Javier y el video contando la historia de la fundación y ahora les va a contar un poquito de qué trata bueno a ver ¿qué fue lo que hicieron con esta revistita? a ver contando bueno ¿qué hicieron? dibujos ¿qué es lo que hicieron? dibujos sobre la historia a ver en la primera página ¿qué es lo que hay? ¿quiénes dibujaron? a los españoles los españoles bueno y luego ¿qué más? a los sacerdotes a los sacerdotes y a los aborígenes todo lo que tiene que ver con la historia de San Javier fueron haciéndolo y después ¿quién se encargó de pintarlos? todas las chicas con respecto a las plantas Romina ¿cómo ha sido el trabajo? a ver bueno siguiendo con la fundación de San Javier trabajamos los cuadros de Florian Pauque la parte de la flora autóctona entonces ellos empezaron a comparar que de los cuadros de Florian Pauque cuáles reconocían en la zona cuáles habían visto en la isla en su casa y empezaron a identificar las distintas plantas y árboles hicieron los cuadros de segundo grado que son los que ahora Brian te va a contar contanos ¿qué es lo que hicieron? esta esta es la aloe esta es la paja esta es la menta esta es la ¿eh? la carne y esta esta es la bar 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 porque ahí tienen ellos dibujaron árboles distintas plantas curativas y dentro de sus conocimientos y lo preguntaron a los padres a los abuelos este sobre las plantas curativas de la zona para qué servían para qué lo usaban bueno esto fue el trabajo que estamos presentando con los chicos de primero a tercer grado la escuela también presenta con quinto grado otro trabajo bueno contanos sobre esto a ver bueno allá le van a contar los chicos que sean los protagonistas bueno muchas gracias ¿qué es lo que han traído en esta oportunidad los chicos de quinto grado de la escuela 1311? trajimos un trabajo de investigación de biografías de algunos personajes que formaron parte de la independencia para eso los chicos hicieron distintos trabajos a ver Cintia contale primero ¿qué hicimos? un libro de hombres y mujeres del bicentenario ¿qué hicimos primero? contale leímos biografía después hicimos ¿qué? ¿re? un resumen un resumen de cada uno de los personajes y después cada uno lo escribió en sus carpetas y luego lo trasladaron a las computadoras que nos llegaron este año a la escuela y aprovechamos la tecnología para crear el libro y además ¿qué más prepararon? además ¿qué prepararon? ¿las tapas de los libros ¿con qué los hicieron? con caja de vino o leche todos elementos autóctonos todos elementos autóctonos y tratando de que se vea reflejado el trabajo de los chicos o sea al ver en computadora todo ese trabajo lo hicieron ellos cada uno se puso a elaborar diríamos la biografía de cada uno de los personajes que son 17 en total que trabajamos muchas gracias y felicitaciones gracias muchas gracias a ustedes bueno la escuela número 102 también se suma a la feria del libro en esta oportunidad bueno ¿qué es lo que han traído para mostrar? sí como todos los años también estamos presentes bueno nosotros este año presentamos un proyecto el proyecto de lectura comprensión lectora de los cuales lo venimos haciendo desde el 2013 y todos los años los vamos enriqueciendo este año el alumno lo que hizo es armar su propio libro a partir de una palabra generadora o de una imagen ellos formaron su propio libro ¿qué quiere decir con esto? que cada uno puso su sentimiento su conocimiento y su preocupación por el tema de acuerdo a sus sentimientos sus capacidades este libro es particular ¿por qué? porque las imágenes que se utilizaron que se utilizan porque aún no está terminado son todas de San Javier tratamos de trabajar con el contexto del alumno ¿y cuál es la otra particularidad? que cada aula hizo su propio libro o sea que cada alumno tiene su propio sentimiento en las palabras y en el contenido que tiene cada libro así por eso no vamos a ver un libro igual cada alumno tiene su propio libro que habla de su cultura tratamos de resaltar también eso la cultura de San Javier que a veces es tan cotidiano y lo pasan todo el tiempo que parece que no es importante pero vos a veces le preguntás ¿qué significa el indio que está en la entrada de la avenida? y te dicen algunos saben otros dudan le preguntás de qué está hecho quién lo hizo y capaz que todavía no lo saben o sea todo lo que es cultural es como que como es cotidiano parece que ya lo saben por eso investigamos a esa parte resaltamos eso entre otras cosas esto es en el proyecto de lectura mechado están todos los contenidos de los chicos así que bueno acá tienen ellos hicieron su propio libro su propia tapa le pusieron su propio nombre fíjense que ninguno tiene el mismo nombre si vos le mostrás algún otro tenemos acá gran aventura gran aventura de sueños y realidad que los alumnos de mi aula trabajaron ellos hasta con el título ellos se pusieron de acuerdo y trabajaron diferentes títulos diferentes también el cumpleaños de la escuela bajamos fotos se hicieron recetas se trabajó siempre dándole una salida laboral también porque los jóvenes y adultos hoy en día necesitan también de una salida laboral aunque sea eventual pero algo que los motive y los incentive por ejemplo el nivel de lectoescritura es de acuerdo a cada uno cada uno a sus capacidades así que han hecho un lindo trabajo todas las aulas nos hemos esmerado para poder aportarles siempre un poquito más también trabajaron en el taller de Feria de Ciencias con el circuito eléctrico con vidrios tienen su propio cortavidrios hicieron el circuito eléctrico que el profesor Lauro Paz de la escuela técnica nos vino a ayudar hicieron pantallas las pusieron a la venta miren que hermosos trabajos que hicieron así que bueno un orgullo pertenecer y trabajar para la escuela de adultos de jóvenes y adultos realmente felicitaciones la verdad que uno desconocía un poco sobre el trabajo que se realiza diariamente en las aulas así que felicitaciones muchísimas gracias y muy amables bueno ante todo con quien tenemos el gusto de dialogar hola mi nombre es Ana yo pertenezco digamos a una institución al instituto superior de profesorado número 15 con mi compañera estamos haciendo el cuarto año de profesorado de nivel primario y en este stand digamos en cuarto tenemos una materia que se llama ética hemos traído digamos una propuesta que es ser docente un trabajo esencialmente ético esa es la pregunta esencial desde allí desde esta materia nosotros hicimos unos trabajos que hablan digamos de ser docente de que es lo éticamente correcto de que acciones realizamos de lo que es bueno lo que es malo dentro de nuestra carrera y que consideramos nosotros que es conveniente para nosotros digamos dentro de la ética bien en tu caso particular ¿por qué elegiste ser docente? primero lo elegí por una necesidad económica y después digamos cuando va transcurriendo los años me empezó a gustar cuando vos tenés vínculos con los chicos cuando tenés acercamiento te das cuenta digamos de que enseñar es lo que realmente te gusta digamos si bien nosotros yo por ejemplo estoy haciendo mis prácticas de residencia en la escuela 853 y la verdad que sí me gusta digamos porque es algo es complicado es complejo la docencia pero al que le gusta y está dispuesto a luchar todos los días con eso está bien bueno en tu caso ¿por qué elegiste ser docente? bueno en mi caso vocación siempre siempre me gustó y esta carrera y he luchado mucho por estar acá la carrera es de 4 años yo llevo 7 me cuesta un poco pero es lo que quiero y entonces lucho por eso persevera y triunfarás sí, sí sí, de verdad felicitaciones muchas gracias muchísimas gracias a usted que tenga buenos días bueno participando nuevamente de la Feria del Libro sí, como todas las veces que se ha hecho me han invitado acá está el rubro de creaciones Nora santelías chizadas artes de artesanías de porcelana en frío y en goma eva también participa florería morini bueno esto es una exposición y también mostrar a la comunidad lo que ustedes en sus propios locales comerciales tienen a la venta exactamente exactamente es una pequeña presentación digamos del rubro que tenemos cada uno vendiendo bueno en el caso en el rubro tuyo ¿cuál es la preferencia que tienen los sanjavierinos? y la santería mucho en santería mucho y regalería también que encierra todo esto porque tanto florería santería y artesanías está todo junto ¿cuál es el santo que más se busca? honestamente San Espedito y San La Muerte bueno ese es el el que más busca el que más lo más ha buscado muchos devotos de San Espedito San La Muerte y el gauchito las virgenes por supuesto también pero preguntaste qué es lo que más la gente busca sí son más devotos de esos tres santas muchas gracias gracias a vos que andes bien bueno Silvia el jardín 134 se suma a la feria del libro y en esta oportunidad ¿qué es lo que han traído? bueno sí así es buenos días hemos traído bueno primero los trabajos de los chicos de cada sala de cada sección del jardín estamos trabajando todo el mes en el mes del niño ya con 200 años pintando historia en nuestro eslogan desde ahí empezamos a trabajar cada uno cada sala eligió un pintor argentino para trabajarlo durante todo el mes y después elegimos una de las obras tratamos de imitarla en lo posible con cada sala los niños tratan de imitar una obra se trabaja el autor el pintor perdón y después empezamos a trabajar cada uno trabajó una obra durante todo el año las pusimos en el jardín algunos trabajos individuales después hicimos un trabajo grupal que es el que se trajo a exponer hoy acá además se implementó un taller como ustedes están viendo entonces cada uno viene y hace su obra de arte si quiere imitar una de las que ya han trabajado los niños o si no una individual cada uno se expresa como puede como quiere ¿con qué materiales están realizando las pinturas ahora? bueno acá trabajamos solamente con témperas con témperas en la sala fuimos eligiendo diferentes técnicas como ustedes verán la sala de 5 por ahí es un trabajo más elaborado y las demás salas fueron por ahí los más chiquitos haciendo buscamos pintores que sean por ahí hacer manchas que se puedan expresar de esa manera cada uno se expresa de su manera de cada uno tiene su expresión su impronta por lo que vemos los chicos entretenidos con esta con esta temática desde el momento que yo llegué a 80 minutos no he parado les encanta así que hicimos bien en elegir esta temática para presentar en la feria del libro se les gusta expresarse muchas gracias muchísimas gracias a vos bueno Silvia ¿qué es lo que están exponiendo hoy aquí en la feria? este stand corresponde a la parte de dirección es el poder de la palabra hay se hacen como campañas para comprar vender son avisos clasificados comúnmente humorísticos y después en los frascos tenemos palabras palabras que duelen palabras que alegran palabras que bailan y se hace participar a todos los chicos ¿y eso que tienen que formar oraciones? escriben un aviso clasificado en este momento están escribiendo avisos clasificados y si no son palabras sueltas por ejemplo han escrito palabras sueltas palabras que dan perfume han escrito flores aromas o palabras que bailan han puesto chamame cumbia cosas así felicitaciones bueno gracias fue una producción de gigacom chau 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 Gracias.